Música Bueno, aquí estamos adelantando un trabajo de nuestra canción que seguro que os va a gustar Y estamos aquí con David, con Jafe y con Juan de Subminister Bueno, pues aquí con Miguel Cardona, con su nuevo trabajo, que es Trap, Jazz y Gijo fusionados Y con estos dos pedazos de productores, con Jasper y con Juan, pues encantado de trabajar con ellos Un saludo La verdad, súper contento de estar trabajando en este proyecto y nada, aportando lo mejor que sepa Eh... Ehh... 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 Estoy súper contento de ser parte de este proyecto porque es una canción que transmite un mensaje muy bonito Y dice que les va a gustar mucho dulce Bueno, estamos la verdad muy felices de poder hacer parte de este proyecto trabajando sobre todo con David, gran compositor Ehh... 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 Y nos dio la posibilidad de poder combinar el Trap, que es el género que suelo producir yo junto con mi hermano Y combinarlo con una composición de Jazz, hecha por David Entonces, poder unir las composiciones de David, las mías y sumarle la voz, la letra y el mensaje que tiene Miguel para dar Consideramos que va a ser un producto muy, muy bueno Bueno, al fin hemos terminado y estoy aquí en compañía de Harbin a modelo de Harbin Films Que es el director de nuestros videos, bueno, de mis videos musicales Y cuéntanos un poco sobre tu pareja de todo eso No vamos, no es una idea No es una idea, pero si les cuento que esto ha sido una jornada espectacular Que estoy muy contento con el trabajo que se ha realizado Y pues que espero que estén atentos a todo lo que se viene Y nos va a presentar a este gran artista por todas las plataformas digitales y por todas las redes sociales Así que... Que no se lo piensa, Miguel Cardona, MCA Y Harbin a modelo Films